La sala de sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires se convirtió en una base de operaciones del Comité Municipal de Emergencias. Las distintas instituciones en ese cantón unen fuerzas para ayudar a las personas que más necesitan en este momento. Acá estamos como parte de la Comisión Municipal de Emergencias, estamos trabajando la parte de logística, la parte de los vehículos, la parte del personal que va al campo, es la parte que nos han encargado a nosotros, la parte de logística y hay todo un grupo, las personas que atienden el teléfono, que por ahí los vistes, hoy le tocó a Fuerza Pública, hay funcionarios de la Municipalidad, hay un grupo de funcionarios también que andan en el campo y hay funcionarios de otras instituciones que están también desde sus oficinas haciendo teletrabajo para todo este engranaje que se llama Comisión Municipal de Emergencias. Aquí estamos apoyando todo el operativo de asistencia humanitaria en la región, en los seis cantones de la región, con todos los comités de emergencia, tanto a nivel municipal, el nivel regional y también las estructuras que tenemos a nivel comunal. El alcalde de Buenos Aires destacó el trabajo que se hace por estos días, buscando llegar a las familias que más necesitan en medio de la crisis que provoca el COVID-19 en la economía nacional. Que no es la municipalidad, sino que son varios actores, ahí podrán ver, hay tres compañeros en los teléfonos recibiendo llamadas, ahorita hay otro grupo revisando listas, analizando listas y definiendo algunos criterios o profundizando algunos criterios que son necesarios para poder ver cuáles son las familias que realmente están necesitadas. Y eso quiero ser puntual. Tenemos que entender que estamos ante una emergencia y que esta emergencia ha afectado a algunas familias que tenían alguna actividad y que de pronto, de forma indirecta o indirecta, se ha visto perjudicada por el tema de la pandemia del COVID-19. Llegar a las personas verdaderamente necesitadas es una de las tareas más complicadas. La persona dice que se dedica a hacer pan casero y vendiendo a los vecinos por los problemas que vinieron afectados, dice la gente, crecemos, tiene por ejemplo, crecemos, desarrollo, ayudas que reciben. No crea que es que le vemos la cara y le damos la, y por lo que nos dice aquí, se asigna, no, no, por lo que dice acá, no, no, no es eso, sino que lo revisamos y lo analizamos. No es así como algunos han dicho que nosotros tenemos chorizos y porque es la familia de Julano, no, tratamos de llegar donde la gente realmente lo necesita. No es fácil, es un tema difícil, vieras que complicado que es, pero aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible. En la Comisión Nacional de Emergencias destacan el trabajo que están desarrollando en los cantones de la región Brunca. Han estado trabajando bien, han estado bastante organizados, pues como el alcalde ha dicho, verdad, es un tema nuevo en realidad, el tema de atender esta situación de una pandemia, y pues es una experiencia de aprendizaje para todos, y pues cada cantón se ha ido organizando con respecto a sus recursos, a sus capacidades, verdad, y yo creo que aquí lo importante es que se está sacando la tarea y se está tratando de apoyar a la población que en este momento se encuentra más vulnerable por todo el golpe a la economía que ha generado la situación de la enfermedad. En Buenos Aires hay zonas indígenas que también están dentro del radar de ayudas en estos momentos de pandemia.